hola simmers yo soy michi y bienvenidos a mi canal michiro ven esta tele en diagonal esto es un truco que quiero agradecerle a un simer a alan pardo quien fue el que me preguntó si sabía cómo hacerlo y fue quien lo descubrió o me lo enseñó a hacer para poder compartirlo con ustedes muchas gracias alan ahora quiero explicarles algo muy importante sobre por qué parpadean los cuadros por dentro o por fuera aquí les voy a dar un ejemplo voy a colocar esta habitación más amplia de lo normal y voy a buscar los cuadros siempre lo uso con los cuadros verdes ahora lo coloque por el interior y luego por el exterior y al lado derecho voy a hacerlo al revés ahora primero por el exterior y luego por el interior para hacer el truco de las teles necesitamos tener una habitación en el sótano voy a hacer esta chiquitita aquí para que funcione y listo obviamente deben de tener la piscina con los limpiapiscinas también para poder colocar la tele en diagonal como mis vídeos anteriores ahora sí con el truco si nosotros achicamos esta habitación y cancelamos miren no me parpadeo puede pasarles pero lo vuelvo a hacer y me está parpadeando el cuadro del lado derecho que está en el interior de la habitación si hago lo mismo hacia afuera va a parpadear me el cuadro del lado izquierdo del exterior espero me hago entender y no tengan ustedes dificultades cuando quieran encimar algún objeto ahora tome una mesa puede ser cualquier mesa que puedan colocar la tela encima y hacemos el truco como siempre la colocamos por debajo del cuadro que parpadea cancelamos tocamos con mucho cuidado la mesa por fuera y listo retrocedemos ahora colocamos esta mesa con mucho cuidado encima movemos un poquito para ver si se agarraron las dos mesas y la vamos a llevar a la piscina listo ahora tomo la otra mesa las junto nuevamente para que queden dos y la llevo al sótano por eso era la habitación en el sótano para poder bajar esta mesa ok ahora el siguiente paso es esperar a que nuestros limpia piscinas se coloquen en la posición que necesitamos mientras tanto vamos a ir por la tv la televisión pequeña de pantalla vamos al sótano y la vamos a colocar encima de la mesa yo voy a colocar dos teles por si no me funciona una tengo la otra para que me funcione listo a colocar la otra encima ok ahora lo que debemos de esperar es la posición de limpia piscina con los ojitos no olviden hacia donde miran los ojitos toco limpia piscinas toco la tele y listo ya está en diagonal como todos los objetos simmers es lo mismo compro varias para tenerlas ya en diagonal y la colocó en el lugar que quiero y ese es todo el truco espero les funcione les guste y lo hagan en su ciudad quiero dar un saludito express a monce flores un abrazo de oso para ella y para todos los simmers que me ven y quiero compartirles el canal de una gran amiga mía hola michi bienvenida a mi canal me pediste que te haga un vídeo mostrándote lo que es mi canal se llama samisin como pueden ver el logo aparece con una torre eiffel es lo que siempre destaco de él bueno en este canal la mayoría de las cosas que enseño son glitch y trucos del juego sin free play ahora les voy a mostrar más o menos un par de las cosas que he venido subiendo y si quieren los invito a que se pasen y que 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 lo vean lo miren y si les sirve que le den laica no está mis vídeos te agradezco por la oportunidad michi y y nada los dejo con imágenes de lo que les enseño en mi canal bye y como vieron enseñan muchos trucos y diseños muy lindos esperan se suscriban a su canal también los espero en un próximo diseño bye un saludo